Aquí, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Te vemos y te escuchamos bien o no. Bueno, pues entonces, como les decía, vamos a hablar sobre preservación de la fertilidad. Yo espero que lo hagamos un poquito rápido y si no, pues igual como yo sé que ustedes también se emocionan de hablar sobre el tema que manejan, también así me pasa a mí de hablar sobre un tema que me apasiona. Pero bueno, preservación de la fertilidad, puse razones sociales y en pacientes con cáncer. Según Globocan, para datos del 2018, esta es la gráfica que ellos muestran de la distribución de casos y muertes de los 10 cánceres más comunes para este 2018. Ahora, como vemos nosotros la referencia, tenemos hombres y mujeres y en hombres, por ejemplo, la incidencia y la mortalidad se lo, en primer lugar, pues esta gráfica dice que es de pulmones, de próstata, colorectal. Y la mortalidad en hombres sigue siendo cáncer de origen pulmonar, hepático, estómago y colorectal. Se mueren menos de próstata y es lo que decía Hugo, es quizás el segundo cáncer más común, pero con una mortalidad más baja. Por el otro lado, vemos en mujeres, la incidencia del cáncer se lo lleva por mucho el cáncer de mamá. Casi un 25%, seguido por un 9% de cáncer colorectal, un 8% de cáncer de pulmón y de cervix un 6%. Y la mortalidad, como vemos en la gráfica, sigue siendo, como por mucho, cáncer de mamá. Cáncer de pulmón, colorectal, de cervix y estómago. Vemos en esta otra gráfica la tasa de mortalidad de todos los cánceres en mujeres de 0 a 49 años, que es donde prácticamente son mujeres en edad reproductiva. Y tenemos distribuidos por los países, tenemos nosotros aquí a Guatemala, que más o menos reportan un promedio de 18 a 20%, y una estimación de la tasa de mortalidad de todos los cánceres, igual en mujeres en edad reproductiva de 0 a 49 años. Tenemos en celeste la incidencia y la mortalidad en color rojo distribuido por países. Tenemos aquí a Guatemala, pareciera que en Guatemala no nos va tan mal, porque es una incidencia más baja que en otros países y una mortalidad más baja que en otros países. Tal vez ustedes me corregirán si esto es cierto o no, pero son estadísticas publicadas en este estudio Globocan para 2018. Y en este otro lado tenemos la tasa de mortalidad, de morbi-mortalidad, en América Central, en mujeres, en edad reproductiva. Y tenemos la incidencia de los cánceres más comunes, y así como su mortalidad. Y como vemos, sigue siendo el cáncer de mama. El cáncer de mama se lleva como por mucho la incidencia y los aparecimientos en mujeres, pero la ventaja con una tasa de mortalidad que es bastante baja, y eso nos hace bien interesante ponerle mucha atención a este tipo de problemas. Ustedes son los expertos, pero a mí me parece impresionante el riesgo que tienen todas las mujeres de descubrirles un cáncer de mama, gracias a los avances de los tratamientos, pues la mortalidad es baja. Seguimos viendo las estadísticas. El cáncer de mama, como es el más importante, pareciera, en mujeres, en América Central, más o menos una incidencia de 38%, y con una tasa de mortalidad de alrededor de un 10%. Ok, dicho lo anterior, entonces tenemos que darle mucha importancia al tema cáncer y fertilidad. Y para ello, pues, ¿qué debemos de saber sobre cáncer y fertilidad? Debemos de saber que antes de los 39 años, una de cada 50 mujeres sufrirá un tipo de cáncer. Y que hoy sabemos que el cáncer de mama se diagnostica en una de cada nueve, debuta con un cáncer de mama, y esto cada día a edades más tempranas. Sabemos que luego del tratamiento de quimioterapia para el cáncer de mama, el riesgo de un fallo ovárico prematuro, o que se quede estéril la mujer, ronda entre un 50 a 90%. Y que el 42% de mujeres jóvenes, luego de quimioterapia o radioterapia, presentan fallo ovárico prematuro. Y que 15 de cada 1.000 mujeres con cáncer de mama están entre 15 y 44 años, que son los años reproductivos. Y que 22% de cada 1.000 están entre 25 a 29 años. Esto, realmente esto es bien importante. Y qué bueno que, digamos, que dentro del público, que en esta ocasión somos los que estamos aquí presentes, hay mujeres. Porque esto es como un llamado a la atención, de que no debemos dejar, por un lado, realmente el tema cáncer y fertilidad en estas mujeres. El cáncer de mama es el primer lugar en mujeres de edad reproductiva. Eso ya lo dijimos. Y que 10 a 20% de estas mujeres con cáncer de mama están en esa edad donde quieren formar una familia o quieren tener hijos. Sabemos que desde hace muchísimos años, se sabe que en las leucemias, el 80% a los 5 años tienen una buena sobrevida. Y esto es muy esperanzador en cuanto a tratamientos de cáncer, leucemias y, ¿por qué no decirlo?, fertilidad. ¿Qué efecto tiene el cáncer sobre la fertilidad en la mujer? Bueno, la incidencia del cáncer en mujeres en edad fértil sigue en un aumento a nivel mundial, como lo vimos en las gráficas de Globocam. La incidencia en menores de 40 años ronda más o menos el 7% y la tasa de supervivencia es de arriba del 80%. Este dato es, como dijo Hugo, es muy, pero muy esperanzador. La gonadotoxicidad de los tratamientos está relacionado principalmente con tres factores. Uno, la edad de la mujer, el agente terapéutico utilizado y las dosis a las que está expuesta una mujer. Teniendo estos tres factores, nosotros podemos más o menos adelantarnos de cuál va a ser el futuro de la fertilidad en una mujer que va a ser sometida a tratamientos de quimioterapia o radioterapia. El 42% de las mujeres desarrollará fallo ovárico prematuro luego de quimioterapia o radioterapia. Y estos son datos que, por favor, deberían de guardarnos, que es casi la mitad de las mujeres que se van a quedar estériles si nosotros no les recomendamos alguna opción para preservar su fertilidad. Y en el hombre, pues en el hombre, solo en Estados Unidos, más o menos más de un millón de diagnósticos de cánceres cada año. Y 3% de estos son en varones entre los 18 y los 35 años. Muy probablemente varones que ni siquiera tienen pareja, ni siquiera tienen en la mente formar un hogar o ni mucho menos pensando en tener hijos. Y esto ya lo hace muy importante porque estos varones, previo a tratamientos de quimio o radioterapia, habrá que hablar sobre la opción y sobre temas de fertilidad. En hombres, los tumores más frecuentes entre 18 y 35 años, pues se reporta el linfoma de Hodgkin, el cáncer testicular, y que sabemos que estos dos, por ejemplo, tienen una tasa de supervivencia a los 5 años más del 95%. Y claro, con ellos también sabemos que los agentes antitumorales son agresivos y en muchísimos casos tienen efectos negativos sobre la espermatogénesis. Muchos de ellos pueden quedar estériles o tener asoospermia en los primeros dos o tres meses después de haber aplicado la quimio o la radioterapia. Algunos de ellos recuperarán la espermatogénesis pasados probablemente 12 meses, pero el problema es que cuando esta espermatogénesis se recupera, hay daño sobre el ADN espermático. Y aunque ellos logren conseguir recuperación de su espermatogénesis, probablemente el daño de ADN en los espermatozoides ya es permanente y esto los hace más vulnerables a infertilidad o abortos en los futuros embarazos. Por eso de aquí también radica la importancia de tomar actitudes y recomendaciones en los varones con el objetivo de preservar su fertilidad. Ok. Enfrentar un cáncer en tanto en hombres y mujeres hoy por hoy pues significa hacerse varias preguntas. Una de ellas es saber qué expectativa de cura tiene y qué supervivencia tiene. Eso pues ya dijimos ustedes son los expertos en este tema pero sabemos que hay una buena tasa de curación y una buena tasa de supervivencia cuando se hacen los tratamientos adecuados. Habrá que preguntarse también qué calidad de vida van a tener estas personas luego de los tratamientos de fertilidad. Qué autoestima van a tener estas personas y ante todo no hay que dejar por un lado el tema fertilidad. Aquí abajo lo pongo yo a mayor tasa de curación y supervivencia cobran mayor relevancia a los estados de post-enfermedad y es aquel dicho que dice sí yo me sometí a los tratamientos de quimioterapia y radioterapia o cirugía si lo queremos ver así y resulta que bueno libre de cáncer pero estéril y esa aseveración debería irse ya quedando por un lado ¿por qué? pues porque hoy existen opciones de preservación de la fertilidad muchas sociedades por ejemplo el comité de recomendaciones de la sociedad americana de fertilidad pues da opciones de manejo ¿verdad? y ellos dicen que la consejería pretratamientos es de las opciones más apropiadas y cuando se va a aplicar los tratamientos pues hay que tomar diferentes parámetros a tener en cuenta en los pacientes uno de ellos es pues es la pubertad si es una chica prepuber o es una chica postuber el estado civil si está casada o no está casada entonces todas estas cosas nos ayudan a nosotros para ver qué opciones tienen ellas de preservación de su fertilidad si hay urgencia de aplicar el tratamiento del cáncer y si hay tratamiento de alguna patología que esté asociada al cáncer también en pacientes no oncológicas y eso me refería yo también por razones sociales o pacientes no oncológicas pues la vitrificación de ovocitos pues es lo que más se recomienda y también se recomienda la criopreservación de corteza ovárica y luego una vez preservada la corteza ovárica existe la posibilidad de un reinjerto o trasplante de tejido ovárico y con ello pues aumentan las posibilidades no sólo de recuperar la función endocrinológica de esta mujer sino que también recobrar su potencial fértil cuando hablamos sobre el efecto gonadotóxico de los medicamentos vuelvo a repetirles esto pues ustedes me corrigen si es así pero lo encontré en esta cita bibliográfica los agentes gonadotóxicos los que son como menos agresivos son los antimetabolitos y mencionan el metrotexate y el fluoracilo pero esto sabemos nosotros que si vemos esta gráfica afectan principalmente desde los folículos preantrales o antrales hasta los folículos que van a tienen capacidad de ovular pero no afectan los folículos que están antes de estos folículos de este estadio preantrales y antrales principalmente aquellos que conforman la reserva ovárica de la mujer y con ello me refiero a los folículos primordiales a los primarios y a los secundarios entonces estos pareciera que tienen una actuación o una afectación desde un estadio de crecimiento de los folículos desde los preantrales anterrales hasta el folículo ovulatorio pero no afectaría hacia aquellos que están más pequeñitos que son los primordiales los primarios y secundarios que son los que conforman la reserva ovárica de la mujer pero vean estos otros los alquilantes la ciclofosfamida y la ifosfamida por ejemplo afectan todos los folículos principalmente desde los folículos primordiales los primarios los secundarios los preantrales los centrales y hasta los que van a ser los que tienen capacidad de ovular entonces vemos que si hay importancia en seleccionar qué tipo de medicamentos vamos a utilizar en pacientes con fertilidad no completada si nos vemos aquí en esta otra gráfica el el efecto gonadotóxico según el tipo de medicamento luego de una quimioterapia la incidencia de amenorrea inducida luego de aplicar la quimioterapia en las mujeres está relacionado principalmente con la edad si vemos aquí es mucho menor en mujeres menores de 35 años y aquí hago un paréntesis recordemos que los mejores años reproductivos de las mujeres están comprendidos entre los 18 y los 35 años luego de los 35 años ya de forma natural empieza el descenso de la fertilidad ¿por qué? pues porque existen dos razones para ello uno existe más apoptosis de los ovocitos de forma programada y eso es de forma natural y dos aumentan las anomalías cromosómicas de los ovocitos ¿y esto por qué? pues porque se altera la integridad del uso meiótico de los ovocitos para el transporte de las cromáticas y formar embriones euploides así que la edad es bien importante en el momento de la aplicación de la quimioterapia y vemos en esta gráfica que a partir de los de los 35 años más del 50% de las mujeres se van a quedar amenorricas y van a producir una amenorrea secundaria por quimioterapia aquellas que están antes de los 85 años probablemente van a tener menos riesgo de quedarse con amenorrea en cuanto al fallo ovárico precoz o fallo ovárico prematuro ya dijimos que los agentes alquilantes registran altas tasas de o fallo ovárico prematuro y que las antraciclinas doxirrovisinas y estatino tienen riesgo medio o bajo de causar fallo ovárico prematuro los taxanos muestran datos contradictorios y restos de compuestos de quimioterapia parecieran no estar tan relacionados con amenorrea o fallo ovárico prematuro la radioterapia pues la radioterapia se sabe que depende de la dosis y la la dosis y la cantidad de dosis aplicada hacia los ovarios o hacia la pelvis de la mujer entonces el efecto del fallo ovárico prematuro pues es evidente que disminuye con la edad y altas dosis antes de los 20 años en una mujer incluso puede afectarle la anatomía del útero y con esto tener más dificultades a los tratamientos de fertilidad después de de que se cure del cáncer ¿qué requisitos tenemos para un programa de preservación de fertilidad? pues bien el primer lugar es tener disponibilidad y acceso rápido a los procedimientos es evidente que en algunos países o sí en algunos países o regiones si no existen centros especializados de de fertilidad pues las pacientes no tienen opciones a a a a preservar su fertilidad y es evidente también que todo esto se maneja en en una forma de enfoque multidisciplinar aquí entran a a a jugar pues cirujanos oncólogos los ginecólogos nosotros que nos dedicamos a reproducción humana entonces es muy bonito trabajar de en forma conjunta porque todos nos enfocamos para la la preservación y la salud de las mujeres y lo tengo resaltado porque si no existe un laboratorio con antiexperiencia en técnicas de reproducción asistida la probabilidad de preservar su fertilidad de estas mujeres es muy es muy bajo pues yo ahorita mismo me viene a la mente pues qué hacemos por ejemplo con una mujer en Xela o qué hacemos con una mujer en Huehuetenango por ejemplo que se le diagnosticó un cáncer y que hay que empezar inmediatamente tratamientos oncológicos esa paciente obligatoriamente o viaja a la ciudad capital para para que le hagamos preservación de la fertilidad y así por ejemplo antes de de un año yo más adelante lo voy a mostrar pero antes de una época en Guatemala no existían estas opciones de preservación de la fertilidad en la población guatemalteca y luego asesoramiento psicológico genético financiero por qué no decir lo verán y de informar algunas alternativas de cómo preservar la fertilidad las opciones de preservación de fertilidad pues tenemos principalmente cinco y es el uso de los análogos de la GnRH la transposición o mover los ovarios para afuera de la pelvis la maduración in vitro de los ovocitos la congelación de corteza ovárica y por último la vitrificación de ovocitos y de embriones vamos a hablar de cada una de ellas digamos más o menos cuánto está recomendado y si hablamos de los análogos de la GnRH pues estos ya todos ustedes los conocen estos podrían evitar que los folículos alcancen su umbral de sensibilidad a la quimioterapia mediante la disminución de la actividad metódica de las células de la granulosa esto es así porque dicho en otras palabras los análogos de la GnRH nos ayudan a nosotros para dejar como una forma quiescente o dormidos los ovarios y que de esta forma la quimioterapia pues nos afecte los folículos preantrales y los centrales que ya son sensibles al estímulo de FSH y son los que nosotros logramos que ovulen el beneficio de los análogos de GnRH para prevenir daños de los agentes citotóxicos sobre los ovarios no está claramente establecido y por lo tanto su seguridad no está establecida en pacientes con en muchos muchas condiciones por ejemplo en cáncer de mama ya lo dije el uso previo y durante la quimioterapia de los análogos de la GnRH debido a su efecto supresor hipoficiario y reductor de la vasculación útero ovárica es como realmente funciona hay muchísimos estudios controversiales pero por ejemplo en cáncer de mama no hay tanta evidencia que respalde que estos funcionan de forma correcta ahora bien la transposición ovárica o ula o foropexia que prácticamente es sacar a los ovarios de la pelvis del campo de la irradiación para evitar la exposición directa de la radioterapia sobre los ovarios el objetivo es eso alejar los ovarios ponerlos en las fosas paracólicas de ambos lados por medio de video laparoscopía y con esto pues se alejan un poco sobre el efecto de la radioterapia esta estrategia de prevención de daño ovárico por radioterapia es ineficaz cuando se utiliza la quimioterapia ¿por qué? pues porque simple y sencillamente ahí la quimioterapia va dentro de la vena o a veces tomada pues o de alguna otra forma que yo no estén tan familiarizado entonces no es eficaz este tipo de actuación y la protección gonadal u ovárica en el 60% de los casos sobre la transposición y preserva su función ovárica más o menos en un 80 a 83 a 88% esta transposición ovárica o la oforopexia pues no está libre de complicaciones también y principalmente las complicaciones quirúrgicas ¿verdad? sabemos nosotros que toda intervención quirúrgica puede tener riesgos en cuanto a fertilidad hablamos y el riesgo está principalmente porque la cirugía puede presentar o formar adherencias puede estar relacionado con dolor trágico crónico aumento de los quistes ováricos y pues existe riesgo por posible presencia de metástasis en ovarios ahora en cuanto a la transposición ovárica en tratamientos de cáncer es evidente que hay nuevas técnicas de preservación de la fertilidad y esto ha provocado que sea una técnica que cada vez se utilice menos o que si no hay otra técnica que nosotros podamos recomendar o aplicar a la paciente pues sacar los ovarios de la pelvis pues es una es una opción y que pues sí podría ayudarle a la paciente pero existen mejores opciones otra de las opciones de preservar fertilidad es haciendo la aspiración de ovocitos inmaduros directamente del ovario como ven ustedes esta foto aquí esta es una foto de un ovario que tiene una reserva ovárica pero excelente nosotros lo hacemos por vía transvaginal funcionando cada folículo y extrayendo ovocitos estos ovocitos después en el laboratorio se preparan para su criopreservación en los tanques de preservación de ovocitos y esto pues lo podemos hacer por medio de sin hormonas así como vemos este ovario aquí son folículos preantrales eso nos conlleva a nosotros un protocolo de trabajo distinto hay que tener una buena curva de aprendizaje para hacer este tipo de intervención y punción ovárica normalmente nosotros luego de aspirados esos ovocitos los incubamos y maduramos en el laboratorio más o menos por 24 48 horas sabemos que estos ovocitos por su condición de desarrollo que tienen son menos vulnerables a los efectos nocivos de la criopreservación y todavía esta esta técnica se considera todavía como experimental hay muchísimos trabajos ya publicados sobre nacimiento de ovocitos madurados en el laboratorio y hay niños que nacen de forma correcta normal y sin ninguna otra condición patológica o sea que si existe la posibilidad de hacer esto la podemos hacer por supuesto ahora en cuanto a la criopreservación de tejido ovárico bueno pues esto aquí nos metemos un poquito a cosas ya un poquito más controversiales primero porque diferentes tipos de cánceres tienen riesgo de metástasis hacia el ovario y aquí vemos esta gráfica el riesgo de metástasis a los ovarios según el tipo de cáncer tenemos cánceres que tienen alto riesgo de provocar metástasis hacia los ovarios moderado riesgo y bajo riesgo por ejemplo alto riesgo tenemos las leucemias el neuroblastoma el linfoma de Burkitt los que tienen moderado riesgo son estadios de cánceres avanzados en grado 4 cáncer de colon adenocarcinoma de cervix y linfomas nohoxkin como moderado riesgo y los que tienen bajo riesgo y los que podríamos nosotros tener muy bien acceso a criopreservación de tejido ovárico son cánceres mamarios en estadios iniciales el estadio 1 el estadio 2 el carcinoma de escamoso de cervix linfoma de Hodgkin osteocarcinoma osteogénico y rhabdomes arcomas no genitales la criopreservación de tejido ovárico principalmente esto esto ya hace muchísimo tiempo porque desde los desde la época de los 50 se hicieron los primeros intentos hacia la conservación de un ovario completo y posteriormente trasplatar este ovario en la misma mujer lo que pasa es que en aquella época la criobiología como se llama la rama de la medicina dedicada a la criopreservación de células no estaba tan avanzada como la tenemos nosotros en esta época en esta actualmente hoy por hoy nosotros contamos con métodos o con medios de protección celulares que han sido probados ya por más de 10 años los cuales han presentado muy buena capacidad de congelar y descongelar tejidos en este caso células inicialmente pues la criopreservación de tejido ovárico constituyó un gran desafío puesto que el ovario contenía diferentes tipos celulares nosotros sabemos que el ovario pues tiene células de la estroma tiene folículos tiene ovocitos tiene células de la granulosa tiene células de la teca contiene vasos sanguíneos contiene nervios del tejido ovárico y congelar un ovario que normalmente los ovarios miden entre 2 de 2 a 3 centímetros era bien difícil y por eso se se recomendó Jacques Donet un un tanés es el padre de la criopreservación de tejido ovárico él pues propuso la la congelación de pero de tejido ovárico que es sacarle como lascas a los ovarios y este tejido tiene más capacidad de que los crioprotectores le penetren entre todo su espesor y tiene más capacidad de 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 congelación y descongelación de forma correcta así que el método estándar para criopreservar tejido ovárico es un programa de congelación lenta que utiliza un medio que contiene albúmina humana con propanediol o de metilsulfóxido o etilenglicol como agentes crioprotectores combinados con con sacarosa se recomienda que si existe la criopreservación de tejido ovárico hay que evitarlo en leucemias por riesgo de metástasis de este tipo de cáncer hacia los ovarios pero también es cierto que esta es una de las opciones más correctas y recomendadas en niñas prepubres ¿verdad? y que se puede hacer un reimplante ortoctópico de este tejido ovárico y sería la técnica de elección esto es obvio y es evidente como lo dije al inicio que si nosotros tenemos la opción de agarrar digamos como como lascas o o fajitas de ovario y luego de descongelar lo reimplantamos a la misma mujer esto con el tiempo permitiría gestaciones espontáneas ya hay escritas en la literatura embarazos espontáneos luego de un reimplante de tejido ovárico y crearía un ambiente anatómico y hormonal idóneo para la recuperación de la función fulicular de la mujer también es cierto que la restauración de la función fulicular depende del número de fulículos primordiales presentes y la edad a la cual fue congelado el tejido ovárico porque no es lo mismo por ejemplo preservar tejido ovárico de una chica o de una mujer entre los 20 y los 30 años a congelar tejido ovárico de una mujer que ya sobrepasa los 35 años o sea sería muchísimo mejor recomendar esta opción en mujeres menores de 35 años porque ya lo dijimos que son los mejores años reproductivos y algunas revisiones hablan que luego de la reimplantación del tejido ovárico existe un mantenimiento de la función ovárica entre 5 a 11 años posterior al trasplante ovárico o sea que es una buena buena cantidad de tiempo que se recupera la función endocrina del ovario aquí tenemos esta es una es una foto donde más o menos es la como se hace la toma del tejido ovárico y luego un reimplante ortotópico en la misma mujer tenemos casos de éxito de la eficacia de trasplante de tejido autólogo vemos ahí en esta tabla lo tengo ahí remarcado en una con líneas hasta más o menos un par de años se decía que iban más o menos unos 85 niños nacidos bajo esta técnica de reimplante de tejido ovárico que fue previamente congelado y luego cuando la mujer se cura del cáncer por decirlo así pues reimplantarle el tejido ovárico y este es uno de los reportes de nacimientos de niños posterior a este reimplante vemos esta otra gráfica también donde hasta el 2017 más o menos una cantidad de niños más o menos 150 niños nacidos luego de un trasplante de tejido ovárico en pacientes con cáncer y dejemos solo el nacimiento de niños nacidos con pacientes con cáncer sino que también recordémonos que si no es un cáncer por ejemplo con receptores positivos para receptores estrogénicos digamos la recuperación de la función endócrina de los ovarios le va a dar a esta mujer muchísima calidad de vida porque recordemos que en piel en huesos en cabello y en estado emocional la endocrinología tiene muchísimo que ver en estos casos y luego bueno la última opción y quizás esta sea la más práctica y la que más utilizamos nosotros hoy por hoy en el día a día en los centros de fertilidad es la preservación de ovocitos y de embriones ya vemos aquí en esta gráfica de la izquierda ya desde desde la época de más o menos 2009 se dijo que se dijo que la vitrificación de ovocitos presenta altas tasas de supervivencia anacobo la tenemos aquí en dos citas anacobo es una colombiana y a propósito pues es una de las maestras de nosotros esposa de 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 pepe remoí del instituto valenciano de infertilidad en España anacobo es una de las que estudió muchísimo el tema de vitrificación y desvitrificación de ovocitos y pues ella ya en el 2010 dice que los resultados clínicos y embriológicos de los ovocitos son similares en frescos como congelados y descongelados que la vitrificación presenta altas tasas de supervivencia más o menos más del 80% logran sobre sobrevivir y que existe buena tasa de fertilización e implantación embrionaria luego de la fecundación de los ovocitos desvitrificados y que no se observa un aumento de aneuploidías o sea de anomalías cromosómicas en embriones procedentes de ovocitos vitrificados y luego por último tenemos aquí que ASRM que es la Escuela Americana de Medicina Reproductiva y ESRE que es la Escuela Europea de Medicina Reproductiva avalan esta técnica como una técnica segura eficaz y que dejó de ser experimental porque esto es lo que se hace hoy por hoy en todos los centros ok el método más utilizado para la vitrificación de ovocitos y embrones es un método que se llama Criotop realmente es un Criotop nosotros esto lo tenemos todos los días en la clínica es una lengüeta de bien delgadita que la utilizamos para colocar ahí los ovocitos y la vitrificación es una es una digamos es una es una técnica que pasa de temperatura ambiente digamos que si estamos a 32 grados centígrados o a 25 grados centígrados pasa a a una velocidad de congelación de menos 23 mil grados centígrados por minuto o sea esta es una es una técnica de congelación celular pero ultra rápida y esto pues nos permitió reducción de uso de crioprotectores más o menos de 30% y hay reducción del daño celular secundario a la formación de cristales porque antes de la vitrificación había una técnica que se llamaba congelación lenta y esto llevaba más o menos como hora y media lograr congelar los ovos aquí tenemos otra vez que hay una alta supervivencia de ovocitos a la desvitrificación más del 90% sobreviven más del 80% cuando nosotros lo fecundamos en el laboratorio tienen una división celular y de estos más del 50% de los óvulos logran desarrollar embriones de óptima calidad a un día 5 que se llaman plastocistos y tal vez esto es lo que más preocupa al médico oncólogo oncólogo cómo cómo hacemos nosotros para estimular los ovarios en pacientes oncológicas y estos son los protocolos de estimulación ovárica en pacientes con cáncer y tenemos aquí esta tablita ¿verdad? ¿cuándo iniciar la estimulación ovárica controlada? y todo tenemos que preguntar nosotros en dos cosas una si la mujer está ovulando digamos o está en el periodo preovulatorio o si está en la menstruación si está en la menstruación pues idealmente es una es en reproducción humana y todos lo sabemos un ciclo ovárico inicia con menstruación y entonces con menstruación el 80% de las mujeres tienen periodos menstruales que duran 28 días y el día de ovulación la media es 14 días entonces con estos datos pues nosotros nos podemos tomar una idea de en qué momento está una mujer si una mujer nosotros la la digamos que la atendemos en en sus días de menstruación encantado porque es momento de empezar la estimulación ovárica controlada de forma inmediata ahora si una mujer la la captamos en un estadio periovulatorio que está que está allá por el día 12 día 13 día 14 de la ovulación sabemos nosotros que está en sus días cercanos a la ovulación en ese caso nosotros lo que hacemos es dar un antagonista de la GnRH que sean los antagonistas de la GnRH y con esto nosotros lo que hacemos es primero hacer un bloqueo de la liberación de de gonadotropinas por la por la hipófisis y el objetivo es que disminuyamos la cantidad de estrógenos a nivel sérico de generalmente estas mujeres en periodos ovulatorios recordemos que de forma fisiológica cuando la mujer desarrolla un folículo la concentración sérica de estrógenos ronda más o menos 100 a 150 picorramos de estradiol a nivel sérico si nosotros utilizamos los antagonistas de la GnRH el objetivo es que llevemos ese estradiol a menos de 80 y cuando logramos esto nosotros podríamos iniciar una estimulación ovárica si la mujer está en un estadio post ovulatorio recordémonos que en un en un ciclo ovárico existen dos dos fases la fase folicular y la fase lútea o la fase post ovulatoria entonces si es la mujer está en la fase post ovulación está en la fase lútea nosotros igual hacemos mediciones de progesterona y estrógenos y si los estrógenos están elevados damos dos tres días de antagonistas de la GnRH para disminuir los niveles de estrógenos e iniciamos la estimulación ovárica con gonadotropinas las gonadotropinas son FSH esto sería entonces una estimulación ovárica en fase lútea que nos lleva a nosotros más o menos 10 12 días y con ello pues lograr un reclutamiento óptimo de folículos para obtener una buena cantidad de ovocitos y si la mujer está en el periodo perimestrual o sea que está esperando a que le baje su menstruación es evidente que esperaremos tal vez uno dos tres días a esperar que le baje la menstruación y luego empezamos la estimulación ovárica como ven entonces para empezar un tratamiento de estimulación ovárica controlada para obtener más cantidad de ovocitos en una mujer no hay inconvenientes realmente nosotros lo podemos iniciar en cualquier momento del ciclo opciones hay y en este recuadro que tengo aquí donde dice la aspiración de ovocitos nosotros tenemos FPS es fase folicular y la otra es fase lútea entonces nosotros a una mujer si le obtenemos muy pocos ovocitos podemos hacer una estimulación ovárica en la fase folicular nos tardamos 10-12 días hacemos una punción esperamos 1-2-3 días por ejemplo el intervalo entre esa punción y luego procedemos a hacer otra estimulación ovárica que sería una segunda estimulación ovárica en el mismo mes de los ovarios y eso es una estimulación ovárica en fase lútea esto principalmente es importante en aquellas mujeres que tenemos muy poca cantidad de ovocitos y para tener más cantidad de ovocitos y claro aquí está la preocupación ¿qué pasa si nosotros aumentamos de sobremanera la cantidad de estradiol a nivel sérico con los programas de estimulación ovárica y esa es la preocupación en cáncer y ya luego pues comentaremos un poquito más de esto pero realmente eso es lo que preocupa nosotros nosotros para evitar eso principalmente en pacientes con cáncer de mama pues ven ustedes aquí tenemos dos protocolos por decirlo así en la primera columna tenemos el uso de electrosol más uso de FCH y análogos de GNRH y en la segunda columna tenemos solo el uso de FCH y análogos de la GNRH el electrosol lo utilizamos como un inhibidor de la aromataza para evitar que los niveles de estrógenos se nos eleven tanto a nivel sérico principalmente en cáncer de mama y si vamos estos estos dos protocolos por ejemplo tenemos días de estimulación ovárica nos tardamos más o menos 12 días en los dos protocolos tenemos la dosis total de gonadotropinas utilizadas más o menos similar un poquito menor con el uso del electrosol porque el electrosol también estimula la foliculogénesis y tenemos la cantidad de ovocitos obtenidos M2 por ejemplo es un promedio similar aquí en estos dos protocolos obtenemos más o menos 8 o 9 ovocitos en cada en cada programa de estimulación ovárica pero la concentración máxima de estradiol si se dan cuenta en el en el lado donde utilizamos el electrosol y FSH análogos la GNRH las concentraciones de estradiol son menos de 500 por el contrario cuando no utilizamos el electrosol las dosis de estradiol a nivel sérico es sumamente importante 1500 es la media y esto es lo que realmente preocupa entonces al final nosotros siempre utilizamos estos inhibidores de la aromataza con este objetivo digamos tener menos concentraciones de estradiol a nivel sérico para que no sea un riesgo o una preocupación por el tipo de cáncer que tenga la paciente estos son algunos protocolos que aplicamos a las mujeres por ejemplo el protocolo de inicio inmediato en cualquier momento esto se llama Random Start y esto es principalmente para aquella a aquellas ocasiones donde hay posibilidad de preservar la fertilidad de forma urgente porque la paciente no puede esperar más o no bueno pues ya acá ustedes son los expertos de cuando es un inicio de tratamiento de forma urgente en esas condiciones pues nosotros podemos empezar el tratamiento de estimulación ovárica en cualquier momento vimos que también la estimulación en fase lútea es una opción de estimulación ovárica y también vimos que es una opción se llama el 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 duostim que es o protocolo shanghai esto es estimular en fase lútea y estimular en fase follicular o sea que en un mes nosotros podemos estimular dos veces a este ovario y esto es principalmente importante porque tenemos también pacientes que tienen mal pronóstico reproductivo en aquellas pacientes que ya sobrepasaron unos 35 años o que ya por sus ovarios tienen muy poca cantidad de follículos que producen pocos ovocitos en cuanto a seguridad hablamos de protocolos de estimulación ovárica por ejemplo utilizando letrosol en uno de estos estudios pues dice que un estudio prospectivo no randomizado que no hubo aumento en el porcentaje de reductivas en cáncer en pacientes que vitrificaron sus ovocitos como técnica de preservación de la fertilidad y que en mujeres con cáncer de mama no se justifica no hay justificación para negar la oportunidad de una concepción futura por medio de preservación de ovocitos y bueno pues como que dicen las recomendaciones y las sociedades internacionales por ejemplo la sociedad internacional de preservación de la fertilidad dice que en linfomas por ejemplo en linfomas en mujeres prepuberes que son chicas jovencitas si tienen alto riesgo de fallo ovárico prematuro con los tratamientos con ellas estaría indicado entonces la congelación de tejido ovárico pero si es una es una mujer post puberal ¿verdad? que ya tiene sus menstruaciones en esta mujer pues la recomendación es la vitrificación de ovocitos o si ya tiene pareja la mujer por ejemplo se pueden de una vez fecundar estos óvulos y congelar embriones en segunda opción pues la congelación de tejido ovárico o el uso de los análogos de GNRH si no hay otras opciones disponibles en leucemia en ausencia de trasplante de células de madres hemopióticas no es preciso preservar antes de quimioterapia pero en leucemias no está tan recomendada la congelación de tejido ovárico por riesgo de que haya una metástasis hacia el ovario ahora en cáncer de mama este la preservación de fertilidad se debería realizar entre la cirugía y la quimioterapia entonces tenemos un un par de días ahí para hacer este tratamiento y la opción aquí sería la vitrificación de ovocitos o embriones si es que la mujer ya tiene pareja como primera opción y la congelación de tejido ovárico como segunda opción ahora bien como todo hay que hablarlo también ¿verdad? que ¿cómo lo hacemos? o ¿qué experiencia hay en Guatemala? realmente y si esto es posible hacerlo en Guatemala bueno nosotros desde hace un buen tiempo pues hicimos nuestro banco de preservación de fertilidad y en nuestro banco de preservación de fertilidad es parte de nuestro grupo gestar que se llama fecundar en fecundar pues existe entonces estas opciones de preservación de la fertilidad en el caso de los varones nosotros hacemos congelación de semen previo a quimio radio o pues o incluso orquidectomías ¿verdad? antes de la cirugía es tan valioso y tenemos muchísima experiencia en esto de previo a una cirugía de orquidectomía que los varones lleguen a la clínica den una dos tres muestras de semen y nosotros estas estas muestras separamos los espermatozoides que tienen menos calidad nos quedamos solo con los mejores espermatozoides a esto se llama una recuperación de espermatozoides móviles y este esta esta muestra pues nosotros las las preparamos y las congelamos en píldoras así como está esta foto aquí y las ventajas que tiene de congelar digamos como el líquido seminal versus las píldoras pues las tenemos aquí bien bien precisas y bien gráficas cuando se hace congelación de semen de forma convencional que es poner el líquido en un tubito y echarle crioprotectores pues nosotros si queremos utilizar esa muestra para tratamientos pues una una muestra o un tubeto nos va a alcanzar para una inseminación artificial y la inseminación artificial no siempre logramos nosotros conseguir embarazos nos alcanza para una fecundación in vitro o para una inyección un ICSI que es inyectar el espermatozoide dentro del ovocito o sea si es buena opción pero vean la opción de congelar en píldoras en píldoras tiene muchísimas muchísimas ventajas y esto fue introducido por nuestro grupo allá por 2005 desde ahí en adelante nosotros esta es la forma como congelamos el semen y píldoras a nosotros nos sirve para para una inseminación artificial porque podríamos descongelar todo el frasco de la muestra nos puede servir para dos o más fecundaciones in vitro porque solo descongelaríamos un par de píldoras y vean la diferencia nos puede alcanzar para 10 ICSI o más ¿por qué? pues porque para un ICSI nosotros necesitamos un espermatozoide por cada ovocito y entonces por ejemplo en una píldora en una píldora podrían venir qué sé yo 5 mil espermatozoides o 2 millones de espermatozoides depende de la concentración de espermática que tenga el varón así que las ventajas de congelar en píldoras es superior a congelación de forma convencional del semen y cuando hablamos sobre la congelación de los ovocitos esta es una forma esta es una esta es una foto nuestra nuestro programa de fecundación perdón nuestro programa de preservación de fertilidad fecundar nació en el 2007 en el 2007 realmente solo Panamá México tenían esta opción y en Guatemala antes del 2007 no existía esta opción de preservación de la fertilidad fue nuestro grupo quien introdujo a Guatemala en esta época y a partir de aquí tenemos muchísimas pacientes tenemos nuestros propios bancos de óvulos nuestros propios bancos de semen y nuestros propios bancos de de embriones preservados así que esta es una de las fotos que nosotros le entregamos a nuestras pacientes de cómo están sus sus óvulos congelados en nuestro programa de preservación de fertilidad y bueno pues ya para terminar es evidente que todo esto conlleva igual que ustedes como oncólogos todo esto conlleva una capacitación continua cada día en el ramo de la medicina hay cambios hay mejoras hay evidencia que tal vez una técnica no funciona bien y tenemos que regresar a otra y esto requiere que realmente los médicos estemos ahí cada día capacitándonos y capacitándonos y capacitándonos en nuestro grupo siempre hay toma de decisiones cuál es la mejor decisión para cada paciente para cada persona y tan es así entonces que nosotros tomamos las decisiones consensuadas con médicos y con embriólogos estas fotos pues son de mi clínica este es nuestro centro gestar a la derecha somos los dos médicos es Luis Pedro Rosales mi socio y yo y a la izquierda tenemos un grupo de embriólogos que son los que realmente están en el laboratorio haciendo estas cosas así que sin más ni nada pues yo les agradezco por la atención les dejo aquí digamos la la opción de que en Guatemala sí existe un programa de preservación de fertilidad que lo tienen ahí disponible y lo tienen también